Nuevo Oriente, por la oportunidad que nos da de compartir esta información. Es una máquina, una cosechadora, una combinada de marca Masi Ferguson, comprada en la tienda Motovalle hace aproximadamente dos años, donde la misma, iniciando sus labores en los dos primeros meses, empezó a fallar, de tal forma que finalmente no funcionó más en escasos seis o siete meses que se logró tener. Posterior a esto informamos a la compañía con fines de que diera soluciones, pero definitivamente después de un año, aún repuestos que eran tan básicos como una correa o un sensor, no llegaron y nos tocó a nosotros mismos buscar los medios para poder suplir la necesidad de la máquina y hasta medianamente funcionara. No obstante, después de que tocó radicar documentos como derechos de petición, al punto que llegamos a una tutela buscando la solución o respuestas realmente, que dieran soluciones definitivas, pero ni con eso se ha podido, porque hemos tratado de abordar al señor Germán Burgos y al señor Jason Pinilla, que hace parte de la gerencia de esta compañía. De hecho fui hasta Bogotá tratando de hablar con ellos, pero fue imposible porque no me atendió la chica de recepción y me dijo que no había más nadie en esa compañía tan grande, ¿no? Fue algo preocupante que estas cosas sucedieran y que sigan sucediendo. Posterior a ello, como llegó la cosecha y todo esto y sin máquina para poder trabajar una máquina que valió 560 millones y no servía para nada, nos enviaron una en calidad de comodato, la cual iniciando sus labores empezó a fallar por los mismos problemas de la anterior, que es la 5690, fue la que nos enviaron una máquina mucho más grande, nueva, actualizada, la nuestra es una MF32, pero esta empezó a fallar por lo mismo. No obstante, terminó la cosecha, se llevaron la máquina aproximadamente el 26 de enero de este año, la nuestra, la 32, se la llevaron para Bogotá, duró aproximadamente 6 meses, donde la máquina no sabíamos nada, omitieron la oportunidad de estar en el desarme de la máquina para mirar las fallas. Llegó la máquina más o menos en marzo de este año, en agosto de este mismo año, llega para cubrir la cosecha que ya teníamos para trabajar, para cosechar, y la máquina prácticamente lo único que le cambiaron fue el cajón de zarandas, entre otras cositas por ahí mínimas, pero lo que era relevante, como el chasis y todos los daños que tiene el chasis, no le hicieron absolutamente nada. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes piensan dar en torno a recibir una efectiva respuesta en torno a que le respondan por la garantía de este vehículo? Pues ya dimos paso ya prácticamente a las instancias judiciales, porque definitivamente la compañía Motovalle ha estado totalmente ausente de dar una solución concreta, una solución definitiva, solamente ha hecho pañitos de agua tibia a una inversión de 560 millones de pesos, que a la fecha no le debemos un peso a ellos porque se les pagó todo, pero la responsabilidad congruente a la garantía como tal, a la representación, ha sido totalmente vacía. ¿Tienen ustedes conocimientos si más compradores han presentado problemas o las máquinas han presentado problemas hasta el momento? Pues de esa referencia no conocemos en el momento, no sabemos que otro agricultor esté pasando por la misma situación, pero sí quisiera dejar un precedente en el día de hoy, y es que la máquina MF32, esa máquina es una máquina nueva, pero nos envían la 5690, que es mucho más grande, un equipo mucho más grande, más actualizado, más nuevo, supuestamente con más potencia, y vaya sorpresa, que los mismos daños que presentó la nuestra, la 32, que es inferior a la 5690, los presentó la 5690 idéntico, no tiene ninguna novedades, sino que presenta los mismos daños que la 32.